Hola, amantes de la tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo un par de noticias de la mano de Calypso Games, los distribuidores del Match Point. Ya se sabe la fecha oficial de Nintendo Switch y es el 20 de octubre de 2022. También se sabe que la demo del juego ya está disponible en todas las plataformas menos en Switch y que esta demo es la versión más reciente del juego, por lo que cuando salga apenas tendrá cambios, si acaso algunos ajustes menores. Así que ojo con reservar antes de tiempo que luego si no os gusta u os aburre es culpa vuestra por ansias y esto es una recomendación que hago siempre para cualquier juego. En cuanto a la fecha de lanzamiento ya sabéis que saldrá el 7 de julio y que con el Game Pass lo tendréis gratis en Xbox y PC. Ahora bien, son casi 3 meses y medio lo que tardará en salir para Switch y esto es comprensible debido a que hay más trabajo de optimización para dicha consola. Aún así, no me gusta que los juegos salgan en diferentes fechas, yo personalmente preferiría retrasarlo para que saliera a la vez, pero sobre todo para seguir arreglando algunos problemillas como ya mencioné en vídeos anteriores. En definitiva, queda nada para que salga y en lo personal tengo bastantes ganas de probarlo y ver que cosas nuevas trae frente a los demás. ¿Y vosotros? ¿Tenéis ganas? ¿O con la demo ya tuvisteis suficiente? Gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.